El día de hoy se termina otro año, sí, se termina el 2016. Creo que a mí no me queda decir, uff, de los mejores años de mi vida, porque aún me falta mucho por vivir, solamente tengo 18 años, tampoco es como que haya vivido la gran cosa, ¿saben? Pero sí, hasta el momento, este año ha sido el año que inesperado, yo creo que le puedo llamar así, el año en el cual jamás me imaginé hacer tantas cosas o simplemente hacer lo que hice este año, para mí fue sorprendente. En este año tomé la decisión de dedicarme 100% a esto de internet, estar en Twitch y YouTube al 100% enfocado como mi trabajo, como mi fuente de ingresos principal, como la única que tengo, y es como, what the fuck, jamás me imaginé yo en mi vida que algún día me dedicara a internet, ¿sabes? A ser YouTuber o a ser streamer. Muchas personas llegaron a mi vida, algunas también se fueron de la misma, pero les agradezco a todos por ser parte de mi vida en este año. Creo que sin todo lo que pasó, sin todas las personas que llegaron, todas las personas que se fueron, no estaría aquí ahora mismo y sería algo completamente diferente. Tuviese una forma de pensar muy diferente y todo se queda como experiencia y es algo que jamás voy a acabar de agradecer a todo el mundo. Y sí, también a ti que me estás viendo, a todas aquellas personas que me estás viendo a través de una pantalla, a través de su teléfono, viendo este video, muchas gracias porque cambiaste mi vida demasiado en este año. Hablando un poquito más aquí dentro de lo que viene siendo internet, más que nada YouTube, aquí este que es mi canal principal. Sé que hubo muchísimos cambios a lo largo de este año que de repente me hice un tercer canal, que subí gameplays, que hice mi canal de vlogs, que empecé a hacer daily vlogs, un montón de cosas que hice de cambios y con eso subí demasiados, pero demasiados videos. Si más no me equivoco, subí un aproximado de 400 y cacho videos en este año en todos mis canales. Así que sí, subí más de un video diario en todo el año, ¿no? Fue así, pero contando todos los videos que subí, pues sí, había veces que subía 4 o 5 videos en un día, había veces que ni siquiera subí videos en 6 días, algo raro, ¿no? Espero en este año poder estabilizarme un poquito más y tener un poquito más consciente, tener un poquito, un plan un poquito más elaborado a la hora de creación de contenido aquí en internet. Más que nada con los videos en YouTube. Así que con todo esto que hice en este año, por si te perdiste lo mejor de lo mejor, ¿Qué onda, vato? Soy Akim y hoy les tengo top 10, mis mejores videos del 2016. Es algo difícil encontrar mis mejores videos de este año, cuáles fueron los que más me gustaron a mí, posiblemente a ti te gustó otro muchísimo más que cualquiera de los que están en este top, pero a mi parecer estos fueron mis mejores videos, los que más disfruté grabar, los que más disfruté editar, los que más disfruto ver incluso yo mismo y estos videos, si se los perdieron en el año, tienen que verlos, vato. Todos estarán acá abajo en la descripción. Puesto número 10, Somos Guys. Este es un video que hice junto a mi amigo Mario. Hace poco vinieron dos amigos, Roberto y Mario, aquí a mi casa porque hicimos un directo de 48 horas que, por cierto, pronto van a tener ahí el resumen de momentos graciosos de este 48 horas que hicimos. Pero bueno, vino Mario, llegó más pronto que Roberto. Estábamos aquí platicando y de repente se me vienen esas ideas locas y digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un video, vato. ¿A ti te traen mucho con esto de los gays? Vamos a hacer un sketch sobre que somos gays, alguna parodia, risas, sarcasmo. Sé que a mucha gente a lo mejor no le va a gustar, pero lo tomaron muy bien y me dio mucho gusto cómo le tomaron el humor a este video. Así que por eso lo tenemos en el puesto número 10. Es cierto, tú estoy pensando, güey, que podemos hacer un video, güey. Aprovechar, güey. Aprovechar. Y ya lo que saque de ganancias, güey, lo repartimos, güey. ¿Sobre? De que te den un chingo visitas, güey, y te levantaré mi canal otra vez más ching, güey. Venlos, güey, con millones de millones, güey. Millones. Y famosos. Ah, ¿por eso es que son burtos? Sí, güey. Y chingos de mordida los siguen, güey. A su. Pero, güey, si hacemos un video así, yo siento que va a haber más comentarios de eh, maricones, y que no sé qué, y así, güey, y vamos a ver más. Pero, fíjate en las visitas, güey. Bueno, vamos al punto. No hay que alargar tanto. Nada más que dure 10 minutos para ponerlo. Digo, güey. No. No, no, no. Nada más al punto. Al punto. Pues es que las mujeres son hermosas. Me encantan. Chulaja, ching. ¿Pedron que luego traen? No, no. No, buenísima. Ah, este. Pero, pues, ¿soy qué? Somos. Somos. Guys, ¿cómo se dice? Pues, ustedes no me dicen que, pero dicen guys, escribe guys, maricones, putos, putos. Ah, putos. Putotes. Número 9. ¿Cómo se ve Minecraft con hacks? Sí, ese video con el cual arruiné la comunidad de Minecraft. En lugar a dudas, mi video más polémico de todo el año con el cual debí haberme aprovechado más de la tendencia porque subí este video, subí un video con Sweetie con hacks, un video con Dari con hacks, pero creo que debí haber explotado más esta tendencia de Minecraft con hacks. No lo exploté como yo debería, después otros youtubers vinieron, se aprovecharon de la tendencia que comencé al subir Minecraft con hacks, todo el revuelo. Fue mi único video en este año que tiene más de un millón de visitas y, en verdad, fue un video muy bueno. Me la jugué demasiado, pero, sin lugar a dudas, tienen que ver este video con hacks. Entonces, si vuelo... A ver, por aquí puedo volar, ¿verdad? Es que, vato, mira. Si vuelo y me acerco... LOL, se fue. Si vuelo y me acerco... Es que, vato, los mata solos. ¿Qué dices? Ok, volando voy y con los bloques, solito se elige la espada y le pega solo con puros críticos. No entiendo qué onda con eso. Y sin armadura, chaval. Vamos a jugar, bueno, nada más con casco de... Número 8. Mi primera vez en Minecraft Pocket Edition. ¿Cómo olvidar esa primera vez que probé Minecraft Online para celular? Minecraft Pocket Edition. Estar jugando un poquito de Skywars con esos controles súper, pero súper difíciles. Que la verdad se me complicaba demasiado. Fue una experiencia bonita. Algo que les gustó muchísimo. Sé que la comunidad de Minecraft Pocket Edition es grandísima. Sé que muchísimos de ustedes les encanta jugar Minecraft Pocket Edition. Y esta fue mi reacción de Minecraft Pocket Edition. Posiblemente en este siguiente año que viene tengamos otra vez más de Minecraft Pocket Edition. Pero, por lo pronto, si no viste mi primera reacción a Minecraft Pocket Edition, la tienes que ver. Tía, gente. La verdad es que sí se me complica muchísimo el PvP aquí. Porque, pues, digamos, como que... Es que está difícil. Pues, ¿cómo, cómo carajos quieren que PvP así, dándole clics a mi teléfono? Por favor. O sea, está... Bueno, para mí se me hace muy complicado. Siento que hay... Para todo debe haber pros. ¿No? Yo supongo que también debe haber pros aquí. Yo, bueno, yo, yo, yo... Es más. Yo creo que bastantes suscriptores tienen que ser pros. No. ¿Qué? Número 7. Este niño rata se encabrona por kikiarlo y insulta al servidor. Este fue un troleo que básicamente hice en directo a nuestro compañero Alan Play. Que, bueno, a esto fue antes de que se fuera de YouTube. Que no saben que Alan vendió su canal. Se fue. Después regresaron a un show. Bueno, antes de que se fuera, cuando todavía empezábamos a, 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 a hacer Maman Land 2. Estábamos jugando con Alan en un directo ahí por Twitch. Gente, ya saben, nos la pasamos súper bien por Twitch. Y de repente el vato dice que se va a poner un texture pack para ver los minerales. ¿No? Entonces, yo lo estoy kikiando porque tengo un rango chido. Y se enoja bastante chido. Termina insultando al servidor de Epic Cube por Twitter. Y fue algo verdaderamente gracioso. Y bueno, si no lo has visto, te recomiendo que veas este troleo. Que creo que es mi mejor troleo en este año. Ok, güey. No tengo ganas. ¡Encontré diamanta! ¡Huevo, güey! Ah, traes el de este. Traes el... Sí. Ah, lol. ¡Puta madre otra vez, vergas, güey! ¿Dónde está su puto Twitter, güey? ¿Por qué te sacan? ¡Lol! ¿Por qué te sacan? ¿Eh? Hijos de su puta madre, déjenme de sacar de su server. Así les puso. ¿Neta les pusiste? Ah, no te creo. Voy a checar Twitter. Ah, puta. ¡Chécalo, güey! Ajá. Voy a checar Twitter. Y pum. Si le pusiste eso. No, güey. Es que, verga. ¿Por qué me sacan de su server, güey? Si yo también tengo derecho a jugar. Voy a que no te pongan los pinches hacks, vato. Pero si no son hacks, son su texto. Número 6. Cuando llegas al límite de la desesperación. Si más no me equivoco, este es mi video más antiguo en este top. Lo hice como por enero o febrero, más o menos. Entonces, es el video más antiguo. Todavía vivía con mis padres. Y fue un momento en el cual yo grabé Minecraft Pocket Edition, por cierto. No se grabó, se trabó, perdí el video. Y pues me enojé bastante. Llegué al límite de la desesperación. Y me suicidé. No, 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 no. ¿Qué hago ya? Ya no quiero, ya no quiero estar aquí. Esto, esto, esto me va a servir. ¿Cómo se saca? Ok, ok, ok. Esto me va a servir. ¿Se acuerdan de mis audífonos antiguos? Los Sony, esos que usaba antes de los Razer. Aquí está el cable. Se le podía quitar. Un probazo, un probazo. A ver, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer esto? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Hay que prenderse un nudo. Ok, sí, jala. Ahora tengo que atorar de ahí arriba nada más. Hola, soy Goku. Y hoy vamos a revivir a King porque pues se nos murió. Entonces vamos. Número 5. Enseñándole a jugar Minecraft a mi hermana. ¿Cómo dejar pasar la primera vez que les enseñé a uno de mis familiares en video? Sí, una vez que mi hermana estaba de vacaciones. Si más no me equivoco, fue en vacaciones de Semana Santa de este año. Mi hermana fue a mi casa cuando estaba viviendo en otra parte. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un video. Te voy a enseñar a jugar Minecraft. Video que les gustó muchísimo. Tiene muy buen apoyo en cuanto a likes. Y la verdad, si no has visto la primera vez que enseñé a un familiar mío, la primera vez que enseñé a mi hermana a jugar un poquito de Minecraft, tienes que ver. Ok, 2, 1. Corre, 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 corre. Brinca con el... Ok, derecho. Derecho, derecho, derecho. Vete allí. No, no, no. Vete allí. Escape, escape. Escape el de arriba. Dale. Vete allí. Ok, yo sé. Vete por acá, por acá, por acá, por acá. Por la derecha. Derecha. Allí. Correle. Por acá, por acá, por la derecha. Allí. Vete corriendo. Correle, derecho. Correle, corre, corre, corre. No te muevas mucho del mouse. Deja que mejor así, así. Muy bien, muy bien. Ok, vete por ahí, derecho. Número 4. Si mi hermana gana, me da una cachetada. Esto se me hace muy, muy raro porque cuando estoy haciendo este video, todavía ni siquiera publico ese video. O sea, estoy como metiendo un video de mis mejores videos del año a un video que todavía ni subo, what the fuck. Bueno, este video lo hice recientemente, gente. Creo que va a ser el video más reciente que va a estar en este top. Lo grabé con mi hermana el día de antier. Estábamos aquí. Fue cumpleaños de mi hermana, la más chica vino conmigo. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a jugar un Mortal Kombat, un 1B1, unas peleas, unas luchitas en Mortal Kombat. Y si tú me ganas una partida de tres que jugamos, me vas a dar una cachetada. Y vaya. Vaya que me las dio. Y este video lo dejo para que vean la diferencia entre mi hermana y yo de hace nueve meses a como estamos ahora. Creo que nos vemos muy diferentes y ven las comparaciones del video que les acabo de mostrar a este video. Pues bueno. Era la primera. A ver, está. Tienen que tener en cuenta que no es una amiga, ¿saben? Es mi hermana. Entonces, digamos que a lo mejor de ahí me tiene que tener algún coraje de... Somos hermanos. O sea, las hermanas nos odiamos mutuamente siempre. Pero es que me la cosa pega. Sí, a ver, está. Siempre me pegas. Ah, porque estás grabando. A ver, que estamos en el video. No me ves tan fuerte. No me ves tan fuerte. ¿Más? ¡Más! Alguno me tiene cacheteado. Mi mamá nada más. Ay, no, 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 es que me da la cosa. Pero era... Ah, no, 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 no. Te dejé vista, te dejé. Número 3. Siri la grosera. Preguntas a Siri. Ese momento en el cual yo estaba vagando en mi celular y de repente encuentro una función en la cual puedes hacer que Siri diga lo que tú quieras. Y Siri se volvió grosera. Sí, aquel ayudante para toda la gente que tenga un dispositivo Apple se volvió muy grosera la Siri. Por favor, ¿por qué? Un video que se me ocurrió de la nada pero que les gustó demasiado, demasiado bien. Que por cierto, por ahí me han estado pidiendo las historias de Siri que también les estaban gustando muchos videos ahí súper editados. Donde Siri les cuenta una historia con su típico toquecito groserón porque Siri es bastante grosera. A ver, ¿quién es Alan? Alan es el niño rata de Minecraft. Así que el día de hoy vamos a hacer como una serie de comentarios preguntándole a Siri algunas cuestiones que muchos de ustedes y yo también nos preguntamos. Oye Siri, ¿cómo es Dead? Y más o menos lo que todos nos preguntamos, pues, ¿cómo es su cara, no? Todos quieren saber eso. Dead es medio putillo. Su cara tiene forma de huevo y está medio pelón. Usa lentes porque el pendejo está medio ciego y está medio guapo pero igual que se vaya a la verga. Me encanta, me encanta. Número 2. Tenemos el Top 10. Troleos en Minecraft más famosos de internet. Con este video comenzamos una nueva sección aquí en este canal que la estamos recreando ahora mismo que vienen siendo los Top Top 5 o Top 10 de alguna cosa. Empezamos muy bien haciendo este Top Top 10 de los troleos en Minecraft más famosos de todo internet, de todos los youtubers que han subido troleos en Minecraft. Después continuamos con Top 5 frases más usadas por los niños rata y que en verdad les están gustando muchísimo estos videos de Stop y esperen mucho contenido muy bueno con ideas súper locas en este futuro, bueno, en el futuro año, ¿no? Este es un contenido que recientemente estoy añadiendo aquí al canal. Espero que les guste muchísimo, gente. Espero muchos apoyos. Ya saben, siempre compartir, dar like y eso ayuda muchísimo para seguir creando este tipo de contenido. Y en verdad les gusta mucho. Me cuesta mucho trabajo hacer este contenido que es mucha edición, poner cosas, imágenes, fotos, pero sé que vale mucho la pena porque ustedes los disfrutan muchísimo, se ríen y me lo piden bastante. Así que, si no han visto este Top, ¿qué esperan, vato? El primer Top de muchos que se vienen en un futuro. Estoy seguro de que tú, persona que estás viendo este video, por lo menos ya has visto un troleo en Minecraft. Y si aún no has visto ningún troleo en Minecraft, ¿qué andas haciendo viendo un Top donde te muestran los troleos en Minecraft más famosos de internet? O sea, ¿qué verga? ¿Qué onda, vatos? Soy Akimio y les traigo Top 10 troleos en Minecraft más famosos de internet. Número 10. Troleo Stacks versión 2.0. Troleo subido por Willyrex el 17 de marzo del 2012. Y en el puesto número 1, ¿cuál considero yo que fue mi mejor video de este año? Los Niños Rata según la televisión. Mucha gente denominaba este video como el Guau Akim. Con este video le callaste la boca a la gente de la televisión. Mucha gente lo llamaba así como el video con el cual le callaste el hocico a la tele. Fue solamente una videocrítica a un mini reportaje de la televisión donde la tele habla sobre los Niños Rata. Tiene ya bastante tiempo que no hago videocríticas. Que por cierto, videoanálisis, como a mí me gusta decirles, que les gustaban muchísimo. Y creo que es momento de que en este año lo petemos también con muchos videoanálisis. Ya saben, si quieren que haga un videoanálisis... Típico que siempre se me corta el maldito video. Pero bueno, ya les digo, si tienen algún video que quieren que yo le haga un videoanálisis o una videocrítica, solamente mándenmela ahí por Twitter. Akim, deberías hacerle una videocrítica a este video porque en verdad está muy estúpido. Cualquier cosa, ya saben, yo a veces ahí leo mucho Twitter. Siempre la red social más activa en la cual estoy es Twitter. También veo mucho Instagram por si me quieren seguir aquí en Maguilar. Así estoy en todas mis redes sociales. Bueno, Twitter, Facebook e Instagram nada más. Bueno, Facebook nunca lo uso, pero Instagram, ¿sí? Pero regresando al tema, gente. Este creo que ha sido el video que más me gustó de mi canal en todo este año. Hubo muchísimo contenido, muchísimas carcajadas. Nos reíamos de a montones, videos con amigos, videos con desmas, que es con el que más siempre he colaborado desde que empezamos a dedicarnos y a crecer en esto de YouTube. La verdad me siento muy, muy contento por todo lo que se ha logrado, gente. Espero que les guste mucho este, mi video número uno. Que ya saben, todos estos videos, todo este top se los estaré dejando acá abajo en la descripción para que vayan y los chequen si es que no han visto alguno. Pues por ahí no se los pueden perder. Así que aquí está una probadita. Los niños ratas según la televisión. Que haya tanta publicidad, el niño pues quiere jugar más. Y la otra es que sus amigos también son jugadores. Entonces son cuatro factores por los cuales el niño pasa de ser gamer a ser un niño rata. Ok, ahí tenemos los cuatro factores por los cuales un gamer pasa de ser un gamer a un niño rata. No lo puedo creer, en serio, no lo puedo creer. Se les denomina rata, debido a que es el rango de edad en el que los hombres cambian de voz y al momento de jugar emiten ciertos sonidos agudos que llaman la atención. Se les denomina rata porque es el lapso de edad en el cual cambian de voz y producen sonidos raros. Es que no, o sea, ¿y qué carajos con esto? Pero también porque pasan varias horas encerrados frente a un monitor y solo salen para comer. Pues yo también voy al baño, a veces salgo a la tienda a comprar algo. Pues bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo de todo corazón. Muchísimas gracias por todo el apoyo de este año, gente. Ya sé que es algo como que súper común y súper cansado. Oye, youtuber, dando gracias al final del año. Pues sé que es muy normal, muy habitual, pero es que cómo no hacerlo, gente. Cómo no dar las gracias a todos ustedes. Que bueno, gracias a todos ustedes he logrado tanto, se ha hecho tanto. He viajado tanto, fui dos veces a Los Ángeles, fui a la Minecon, fui a la Blizzcon. Me llevaron hasta Polonia solamente para una fiesta por un patrocinador que en verdad valoro muchísimo. Que he mantenido ese patrocinador ya tanto tiempo y todas estas gracias a ustedes porque apoyan. Porque compran las cosas que yo patrocino. Porque me siguen viendo, porque aquí siguen ustedes para mí. Y yo puedo seguir entreteniéndolos que a veces ya se me hace todo muy complicado. A veces sí es como de vato, es que no tengo ideas. Pero siempre tiene que salir algo por ahí que digo, ¿sabes qué? Esto les va a gustar a la gente. Este contenido les va a gustar mucho. Los voy a hacer reír, olvidarse un poquito de sus problemas. Y es lo que gracias a Dios he podido seguir haciendo. Y me siento muy contento, muy feliz. Que aún ya después de un año desde que decidí dedicarme a esto. Ya tiene un año exactamente. Hoy cumple un año que decidí dedicarme a esto. He podido mantenerme, he logrado tantas cosas. Han bajado las visitas, ya no he crecido tanto en suscriptores y en todo eso. Pero son cosas que pasan, ¿saben? No todo va a ser color de rosa, no todo va a ser súper fácil. Va a haber sus trabas y va a ser cosa muy difícil. Nada es fácil en esta vida. Y más que nada logros como estos, en verdad. Muchas gracias por todo el apoyo, gente. Hay que seguir para adelante. Este año no puedo decir que va a ser mi año, pero sí puedo decir que va a ser un año en el cual le voy a seguir echando incluso más ganas de las cuales le eché el año pasado. Y espero que todo lo que me proponga lo logre. Tengo mis metas. Que posiblemente mañana ven un video de mis metas para este 2017. A ver qué pasa, gente. Estoy muy feliz y muy contento. Gracias por tanto. Yo soy Akin y nos vemos en el 2017. ¿Les parece? Seguir rompiéndola y echarle muchas ganas. Adiós. Bye. Adiós.